Esto es 2 Minutos de Noticias. Exactamente, en este caso estamos destacando la labor de la señora Jacinta, que es una ciudadana de aquí de Riachuelo, que trabaja en telar. Ella elabora desde el hilo hasta las prendas, todo a partir de la lana natural de oveja. Trabaja todo con la técnica antigua, con la técnica natural, la técnica que heredó de sus padres. Y es por eso que quisimos homenajearla con esta muestra, para que todos los vecinos puedan participar y poder hacer la entrega de un diploma y un recordatorio por su labor tan destacada con respecto a la artesanía y la cultura. Esas son tradiciones que no hay que perder, obviamente, y uno de los objetivos de esto es justamente empujarla y que la comunidad se interese más. Exactamente, siempre desde el municipio estamos tratando de rescatar los movimientos culturales, todo lo que tiene que ver con la artesanía, por eso siempre estamos participando en las distintas ferias como SparkPix, Sociedad Rural, con nuestros artesanos, para que ellos puedan mostrar lo que hacen y de esa forma incentivar a los jóvenes y a que nuevas personas también se introduzcan en este maravilloso mundo de la artesanía y de la cultura típica de aquí de Corrientes. Esto fue Dos Minutos de Noticias.